Hola amigos, ¿cómo están? Soy Diego Palma, teclarista de Lord Divine, banda de metal progresivo de Rosario, Argentina. Quería agradecerle a Cristian del Giorgio por haberme invitado, a Fer Parisi y a todo el equipo de este tremendo proyecto Interacciones, en el cual tuve el gusto de participar grabando una pista. Así que, a seguir este gran proyecto y les mando un abrazo muy grande.